Se me fue mi voz, una linda amiga Se me fue a La Habana Se me fue, yo la quería mucho y mira Se me fue mi Guadira Se me fue, mi varita linda mira Se me fue mi Montuna Se me fue, se me fue La saqué de la Manigua Se me fue, y la vendí a la poblana Se me fue, la saqué de la Manigua Se me fue, y la vendí a la poblana Se me fue, cuando conoció La Habana Se me fue, la Guadira se me fue Se me fue, y Guadira linda mira Se me fue, mi Montuna Se me fue, yo la quería mucho y mira Se me fue, en Guadira Se me fue, yo la vestí la calzadora Le daba ropa y le to' y se me fue Y cuando conoció La Habana Se me fue, y se me fue pa' Caracas Y se me fue pa' Cancún Se me fue, también a Montrol Ahora vino para San Luis Total Feli Ay, ay Dios Se me fue Se me fue, mi Montuna Se me fue, en Guadira linda mira Se me fue, en Guadira se me fue Se me fue, en Guadira se me fue Yo la quería mucho y mira Se me fue, mi Montuna se me fue En Guadira se me fue, en Guadira se me fue Se me fue, se me fue, con su pensamiento loco Se me fue, cambia líneas como el tren Se me fue, con su pensamiento loco Se me fue, cambia líneas como el tren Se me fue, cualquiera le viene bien Se me fue, la cosa es romper el foco Se me fue, mi Guadira linda mira Se me fue, a La Habana Se me fue, yo la quería mucho y mira Se me fue, mi Montuna Se me fue, mi Guadira linda mira Se me fue, mi Guadira Se me fue Anda, súbelo Oye, agarra el caballo en la mano Te pásalo y venga a tomar café Se me fue Se me fue, mi Montuna linda mira Se me fue, a La Habana Se me fue, yo la quería mucho y mira Se me fue, mi Guadira Se me fue, mi Guadira linda mira Se me fue, mi Montuna Se me fue, cuando salió de mi casa Se me fue, sin escuchar mi consejo Se me fue, cuando salió de mi casa Se me fue, sin escuchar mi consejo Se me fue, me grito adiós, wey viejo Se me fue, que a tu cabeza no pasa Se me fue, mi Guadira linda mira Se me fue, mi Montuna Se me fue, yo la quería mucho y mira Se me fue, a La Habana Se me fue, mi Guadira linda mira Se me fue, mi Montuna Se me fue Se me fue Se me fue